¡Excelente! ¡Sí! No estoy acercando Yo quiero ver que tires a alguien Tire uno Van dos Falta uno Yo te hice headshot a otro Ahí Le metí uno wey No le viste Eso Vámonos, vamos para arriba, vamos para arriba Ahí está el otro en la moto eh ¿Ya lo viste? Le di uno Eso Andes de headshot Ya wey Pero ya se fueron todos aquí Le di uno Le di dos Vamos Ahí, aquí viene uno, era Tres de nosotros Tres de dos Bueno, se donde están Me, me seguí yo solo Sí wey Pero ya no Tres de uno ¿No? ¿No? ¿Déritas? Hay un... No, tú cuida, tú cuida Yo estoy jugando en este lado Tu me ayudó a mi lado ¡A la verga! Oh, baby. Surprise. Surprise. ¡Gracias! 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 ¡A ver, no, baby! ¡Gracias! ¡Gracias!